Bueno, yo aparte de estos mocos que son típicos de abuelo, porque claro, vienen las nietas de la guardería y naturalmente... Claro, están reviviendo lo que pasaba con los niños. Estos son moquitos de guardería, no tiene mayor importancia. Porque está empezando a hacer efecto el inmunoplus, pero hoy vamos a hablar de articín. Exactamente, porque el cambio de tiempo que se va a producir esta semana otra vez... No lluvia, Federico, cómo afecta la humedad a las articulaciones. Las articulaciones, notas el cambio de tiempo, dices, ah, me duele dónde, dice, aquí en el otoño, me duele el otoño. Bueno, además, Adrián, ¿este artifín es ese compuesto que hay que tomar y después ponernos en activo, ponernos en acción para que haga su efecto? Exactamente, siempre que vayas a suplementar con algún nutriente para la articulación, tienes que moverla una horita y después aproximadamente, porque si no, las articulaciones no tienen ese sistema circulatorio que lleva los nutrientes y el oxígeno directamente allí. Por eso hay que crear demanda y la demanda se crea con movimiento de la membrana sinovial. Por eso es que es muy interesante, después de tomar un suplemento como es el artifín forte, por ejemplo, que es una novedad porque combina el colágeno forte gel, es un colágeno especial con estudios clínicos para las articulaciones, la membrana de huevo, la condritina, la glucosamina, todo lo que detiene de la destrucción del cartílago y estimula su reparación, así también como un efecto analgésico más antiinflamatorio como es la cúrcuma liposomada, como puede ser la boswellia, el ácido boswellico viene muy bien para regular la inflamación, incluso modular sobre el sistema inmunológico en los procesos autoinmunes. Y esa vitamina C, el magnesio y esa vitamina D, que son importantes todas para el buen funcionamiento de nuestras articulaciones. Pues en 91 446 000. 446 000 o bien para farmaciamundonatural.es, el herbolario, el corte inglés, en todas partes. Gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.